Puedo empezar como tranquilidad Dice que la vida nos dará el tiempo necesario Toma de mí lo que deseas Como si solo quedara el presente Es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como va Se nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma Casi son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Toma de mí lo que deseas Como si solo quedara el presente El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Ya sé lo que te diga No va a ser suficiente consuelo Por perder este lugar Que amamos y destrozamos Que amamos y destrozamos El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir Gracias.